Vamos a compartir la palabra, estamos hablando bajo el tema, corriendo la carrera de la fe. Diga conmigo carrera, diga conmigo fe. La vida es una carrera, no de velocidad, sino es una carrera a la distancia, hermano, y hay que correrla con prudencia, hay que saber cómo conducir nuestra vida, hay que saber cómo llevar esta carrera, porque si no, la vida no es fácil. ¿Cuántos saben que la vida no es fácil? Y las cosas que nos acontecen y nos suceden tampoco son fáciles, y nosotros quisiéramos que no nos sucedieran problemas, que no nos aconteciera, y buscamos y hacemos lo mejor para evitar los problemas, para evitar las enfermedades, para evitar las crisis. Pero ¿cuántos de ustedes saben que las crisis no hacen nada por evitarnos a nosotros? Al contrario, salen diariamente tratando de encontrarnos y a veces logran cruzarse por nuestro camino. Y es entonces necesario que nosotros entendamos que necesitamos en orden de poder vencer las circunstancias caminar en fe cada día de nuestra vida. No basta con haber caminado en fe en alguna temporada en tu vida, o caminar en fe algunos días, hay que caminar en fe todos los días de nuestra vida. Cada día nuevo tú tienes que proponerte en tu corazón, yo me voy a levantar hoy en fe, yo voy a vencer esto hoy creyéndole al Señor lo que el Señor ha dicho, yo voy a vencer esta circunstancia, yo voy a vencer este problema, y la fe es lo que te permite a ti accesar las cosas que Dios ya ha provisto para ti, pero que es necesario que a través de la fe accesamos esas cosas. ¿Cuántos de ustedes saben que la palabra declara que por las llagas de Cristo hemos sido curados? Eso quiere decir que sanidad está disponible, necesitamos trabajar en nuestra fe para accesar esa sanidad. ¿Cuántos saben que Dios ha declarado que todas nuestras necesidades serán suplidas conforme a sus riquezas en gloria? Entonces tus necesidades materiales y físicas están ya suplidas, hay que accesarlo a través de la fe. Eso es necesaria la fe, dile que está a tu lado, es necesaria la fe. Y hemos estado hablando de que nuestra fe, hermano, puede moverse de ser una fe insignificante a una fe sobrenatural, o sea, la fe puede evolucionar, la fe puede crecer, o sea, la fe no tiene que quedarse en el estado que está ahora mismo en tu vida, sino que tu fe puede crecer de manera que te dé acceso a mayores cosas. Hay diferentes, hemos estado hablando y estoy repasando, hay diferentes niveles de fe. Y tal vez usted dice, pastor, ¿y cómo usted sabe que hay diferentes niveles de fe? Si yo nunca he leído en la palabra, pues, nivel uno, o fe one on one, yo nunca he visto eso, ¿de dónde usted saca eso? Bueno, hermano, lo podemos inferir porque, por las palabras de Jesús. En un momento dado, cuando Jesús habló a sus discípulos, usó estas palabras y les dijo, por vuestra poca fe. Entonces, ¿dónde usted pondría una expresión poca fe? En un nivel inicial, ¿verdad? Pero entonces vemos al mismo Jesús diciéndole respecto a este jefe de un centurión, de un ejército, o sea, de un grupo de soldados, donde Jesús dice, no he hallado en nadie una fe tan grande. Ya esto suena diferente, ya suena una fe en un nivel alto. La otra sonaba por vuestra poca fe. Al otro dice por tan grande fe. O sea, ya vemos que hay diferentes niveles de fe. Vemos también hablándole a una mujer que pedía ayuda porque tenía una hija endemoniada. Había una mujer, una cananea, que dice que se acercó a Jesús porque ella estaba consciente que su hija era atacada por un demonio. Y él le dice, grande es tu fe. Vemos a Jesús expresando que hay un nivel alto de fe. Pero entonces vemos también en un momento dado, cuando Jesús entra en la barca con sus discípulos, y comienza una tormenta y Jesús se le ocurre esta única idea de qué? De dormirse en la barca. Hay veces que nosotros nos sentimos así, que estamos en medio y la barca está así y Jesús. ¿Eso? ¿Eso? ¿Jesús? Y entonces los discípulos hicieron lo que nosotros tal vez haríamos también. ¡Hey, hey! ¡Mijo, tú no ves lo que está pasando! Y Jesús les dice, hombres de poca fe. O sea, vemos otra vez que expresa que hay un nivel bajo de fe. Y a unos cieguitos que se le aparecen, él le dice, hágase con vosotros conforme a vuestra fe. Ahí no habla ni muy alta, ni muy bajo, sino que eso es como happy medium, pero suficiente para que recibieran el milagro de recibir la visión. Y recibieron la visión. Sabemos que hay diferentes tipos de fe. Ahora, Dios es quien da la fe y la da por igual. La palabra dice que Dios no hace acepción de persona. A veces que nosotros pensamos o injustamente contra Dios decimos, bueno, si Dios me diera la fe que le dio a fulano. No, no, Dios te dio la misma fe que le dio a fulano. Es que tal vez fulano ha estado trabajando en el crecimiento de su fe y ha estado creyendo lo que Dios ha dicho, que a través del oír y el oír y la palabra y la relación con Dios, la fe crece. O sea, no hay tal cosa como que Dios preferiblemente le ha dado mayor fe a unos que a otros. Claro, sí, y eso no voy a entrar en eso ahora. Está el don de la fe, que ya eso es otra cosa donde en un momento dado Dios deposita una fe específica para hacer algo en específico en ese momento. Pero ese es el don de la fe. La fe que Dios nos ha dado nos la ha dado por igual y hay que trabajar. Somos nosotros los responsables de hacer que esa fe crezca. Y cada vez, escucha bien, que tu fe sube a otro nivel, tienes acceso a cosas que antes no tenías acceso. O sea, tener poca fe no quiere decir que tu fe no funciona. O sea, es como decir tener poco dinero no quiere decir que tu dinero no funciona. Tú tengas mucho dinero o poco dinero, el dinero tiene el mismo valor y tiene la misma función. Pero si tienes poco dinero, ¿qué quiere decir? Que tienes poco acceso a cosas que a lo mejor tendrías más acceso si tuvieras más dinero. Eso no quiere decir que no funciona. Igualmente, que tu fe esté en un nivel inicial no quiere decir que no funciona. Pero quiere decir que tal vez tú quieres alcanzar algunas cosas que ya están ahí para ti. Pero es necesario que tu fe crezca a un nivel mayor. Y vimos también, hermano, que a esa misma gente que Dios les dijo para que no pierdas tu esperanza. O sea, no creas que porque tu fe esté en un nivel inicial no va a crecer. A esos mismos hombres que Dios en diversas ocasiones les dijo, hombres de poca fe. Bueno, hermano, y si yo fuera un discípulo yo me hubiera sentido mal. Jesús, ¿cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy haciendo? Tú, hombre de poca fe. Oh, ¿verdad? Oh, Dios mío. Pero mira lo que pasó cuando esos hombres, su fe creció. Dice en Hechos capítulo 2, verso 43. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchos, diga conmigo, muchos. No pocos. Muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Esto no es la misma gente que Jesús les dijo, hombres de poca fe. Ahora la gente estaba aterrorizada de ellos porque esa gente hacía muchos milagros, señales, prodigios, hermano. Aunque estas cosas siempre estuvieron a disposición de ellos, no habían desarrollado la fe para accesar esas cosas. Y estuvimos enseñando y sigo repasando cómo llegaron los discípulos, antes de ser apóstoles, a llevar su fe de insignificante a una fe sobrenatural. Y repaso los puntos que ya dimos. Comenzaron a escuchar a Jesús. Hermano, no es complicado, no es realmente difícil hacer que nuestra fe crezca. A veces lo vemos como algo, wow, ahora tengo que orar 10 horas al día, tengo que estar allí, tengo que limpiar el templo. Yo sé que hay que empezar por abajo, hay que limpiar los inodoros, hay que hacer esto, hay que hacer. No, 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 hermano. Como los discípulos lo hicieron y a la manera en que Dios ha preparado esto, no es complicado llevar nuestra fe de un nivel a otro. O sea, escucha bien, comenzaron a escuchar a Jesús. Jesús, tan solo el tú venir aquí en esta mañana y escuchar la palabra, esto está trabajando en tu fe y haciendo crecer. ¿Es esto complicado? Nosotros lo hemos hecho bastante cómodo, hermano, una silla cojinada. Yo recuerdo, yo crecí, hermano, en la iglesia pentecostal y eran bancos y eran sólidos de madera. Sólidos. Y el predicador no era como yo, que predicaba 30 minutos, predicaba dos horas, hora y media en el banco ahí. Llega el momento de cuando tú te levantas no te puedes ni reendrezar completo. Sí, hermano, se siente, o sea, en el tiempo de hoy lo hemos hecho bastante fácil, hermano. No había este aire acondicionado que usted siente aquí fresco y hay veces que hay gente que dice, ay, qué frío, qué frío. Tienes que ver cómo eran las iglesias antes, con abanicos pegados en las columnas. Y tú, más que la predica, pelabas el abanico cuando venía por de ti. Y quedaba ahí, pero entonces el abanico se iba y el predicador ahí hablando y yo, de muchacho, mirando el abanico. Ahí viene, 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 viene. Trataba de coger un poco de ahí y por ahí se iba el abanico otra vez. Así era, tal vez usted sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, el hecho solo de usted venir aquí y sentarse ahí, su fe está creciendo. Su fe está creciendo y si usted saca ventaja de esto, hermano, usted viene mañana también y pone algo para escuchar la palabra, pone música cristiana que levante su fe también. Solo por el oír, la fe crece, hermano, la fe crece. Comenzaron a creer lo que Jesús decía. Usted puede venir aquí y oír, pero si usted, todo lo que yo digo, usted ahí entre dientes dice, embuste. Y yo te digo, no, y Dios te va a sanar. You're right. No, y Dios te va a proveer. Embuste. Y si usted refuta todo lo que yo le enseño de la palabra, pues entonces su fe no va a crecer. Pero si usted lo recibe y usted dice amén y amén, y yo lo recibo. It's mine. I get it for me. Y usted lo recibe y usted decide creerlo, aunque no lo entiende, hermano. Tener fe no necesitas, tú no necesitas entenderlo todo para ejercitar tu fe. Si necesitáramos entenderlo todo, cuando Jesús le dijo a Pedro, vete allí, vas a pescar un pescado, abre la boca y ahí va a estar la moneda, paga tax por ti y por mí. Pedro, mucha gente hoy le hubiera dicho, espérate, 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 explícame eso otra vez. Que yo vaya a dónde. Y que la moneda va a estar dónde. O cuando Jesús hubiera dicho, sienta todo el mundo y vamos a darle de comer y tú estás viendo que lo que hay son cinco panes y dos peces. Lo perdimos, lo perdimos. El ayuno de cuarenta días lo dejo mal. No, hermano, para tú ejercitar tu fe y déjame decirte algo, la mayoría de los milagros que Dios va a hacer a través de tu vida no tienen explicación lógica. No tienen explicación lógica. Por eso los médicos no lo entienden. Por eso la ciencia no lo entiende. Porque Dios lo hace adrede. Dios lo hace adrede, hermano. Si tú examinas la manera en que Dios hizo milagros, Dios hizo cosas, hermano, que realmente dejó a la gente loca y sin idea. ¿Sí? O sea, ahí trajeron aquel cieguito y esperaban que Dios pusiera la mano y lo que hizo fue un salivón en la boca. Hermano, y hay que raspar para subir un buen salivón en la boca. Entonces no lo dejó ahí. Lo tiró al piso y empezó a hacer un mejunje. Bueno, hermano, esto es Biblia. El pastor nos está hablando de cosas grossas ahí. Bueno, pues eso es Biblia que usted quiere que yo haga. Dios lo hizo así, escupió, hizo un mejunje, se lo untó en la... Le hizo un... Un facial al muchacho. Y cuando eso se secó, que quedó duro ahí. Bien pegado. Le dijo, ve y lávate. Y el muchacho vio. Mira, ¿qué me importa a mí cómo Dios lo va a hacer? Si va a hacer el milagro, que lo haga como él quiera. Tenga explicación o no tenga explicación. Yo le voy a creer y él lo va a hacer de la manera en que él quiera, hermano. Dios, a veces lo esperamos que va a entrar por la puerta. Él se mete por las ventanas. Él hace algo diferente. Eso hay que creerle a Dios. Comenzaron a hablar lo que Jesús hablaba. Ellos, aunque no tenían fe, pero bueno, Dios dice que soy salvo y yo soy salvo. Dios dice que yo soy sano. Pues yo soy sano. Y empezaron a repetir lo que Jesús hablaba. Cuando tú empiezas a repetir lo que Dios habla, esto comienza a tener un efecto en tu fe también. Ya en vez de dejar de decir, bueno, aquí estoy más pelado que el mono del zoológico. No, tú empiezas a decir, yo soy rico, yo soy sano, yo tengo gozo, yo soy libre, yo tengo paz. Ahora, si tú empiezas a hablar lo que Jesús habló, esto tiene un efecto en tu fe. ¿Es eso complicado, hermano, repetir? Mira qué fácil repetimos las pamplinas que a veces la gente dice o lo que escuchamos. Repitamos lo que Dios dijo. Comenzaron a hablar lo que Jesús hablaba. Comenzaron a practicar lo aprendido. Ejercitaron su fe. Ejercitaron su fe, hermano. Comienza a ejercitar tu fe. Ahora, ejercita tu fe de acuerdo al nivel en que estás. O sea, si quieres, ya tú sabes que Dios va a proveer. No empiezas a creer por un millón de dólares. Cree primero por los 100 o 200 que necesitas para resolver. Y cuando eso se te dé, entonces, bueno, ahora voy a mover mi fe. Ahora me voy a mover a 500. Pero no, hermano, hay gente que se anotan en el gimnasio y quieren levantar dos platos de 45 libras a cada lado la primera semana. Se quiebran. O sea, hay que empezar a ejercitar la fe. Ahora bien, y eso es donde quiero llevarte hoy, lo que quiero reflexionar. ¿Cómo conservar la fe en momentos de prueba? ¿Cuántos saben que los momentos de prueba vienen y no es tan fácil mantener la fe que cuando todo está bien? Que cuando la salud está bien, las finanzas están bien. No hay problemas en la familia. Pero cuando los problemas llegan, which is more likely, that is going to happen. Problemas van a llegar. No porque nosotros los estemos llamando, es que ellos llegan por sí solos. Hermano, y solo quiero compartir contigo algo muy importante que la palabra nos enseña. Y es que la fe se conserva a través de la paciencia. Diga conmigo paciencia. Pastor, ¿y qué tiene que ver paciencia con fe? Yo te voy a explicar. Hebreos 10.36 dice, Porque la paciencia os es necesaria. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O las promesas se obtienen a través de qué? De la fe. Haciendo uso de qué? De la paciencia. Dice, pide conmigo paciencia. Paciencia no es la señora que vive en la esquina de la calle. Paciencia es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. Hermano, tú puedes tener fe, pero si no tienes paciencia, vas a perder tu fe en medio de la prueba. Tú puedes tener fe. Nadie discutir eso. Tú tienes fe, pero cuando llega la prueba y viene la impaciencia, ahí perdiste el efecto de la fe para llevar a cabo el milagro o obtener la promesa. ¿Qué es paciencia, hermano? Paciencia es esperar, pero es esperar creyendo hasta que suceda lo esperado sin tomar rutas alternas para resolver el problema. No, hermano, uno de los problemas más grandes que el ser humano tiene es la falta de paciencia y eso me lo aplico yo. First. Y algo que Dios ha tenido que trabajar conmigo, hermano, desde pequeño es la paciencia. Yo era de los que mami quiero esto y un no significaba que yo lo iba a decir más rápido, más veces y con más coraje. Paciencia, hermano. Diga conmigo paciencia. A veces, hermano, escucha bien. Bien, nosotros teniendo la fe para lograr lo que queremos, lo perdemos por no tener la paciencia de esperar la manifestación de Dios. Muchas de las cosas que aún tú no has recibido en tu vida, que tú has estado esperando, tú tienes ya la fe necesaria para obtenerlo. ¿Por qué no lo has obtenido? Porque por falta de paciencia has tomado decisiones equivocadas o has tomado rutas alternas y esto ha evitado que tú recibas lo que ya tú tienes la fe para recibir. Alejamos, hermano, cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas por impaciencia, alejamos lo verdadero de Dios. Es necesario desarrollar paciencia. Te doy un ejemplo, hermano, ¿cuántos saben de la historia de Abraham? Abraham, Dios le prometió un hijo en su vejez y Abraham se impacientó y la esposa también se impacientó. Y la esposa le dijo, mira, te doy permiso, acuéstate con la sierva. Y Abraham no protestó. Oh, ¿verdad? ¿Por real? ¿Por real? Sí, adelante, adelante. Y entonces, hermano, tuvo un hijo con la sierva. ¿Y qué le costó esto? Tuvo que esperar 14 años más por la promesa. Y en esos 14 años Dios no dijo palabra, no habló a la vida de Abraham. ¿Por qué, hermano? Porque se impacientó. Y hay veces, hermano, que rutas alternas, y le hablo por experiencia propia, hay veces que rutas alternas parecen soluciones que hasta parecieran venir de Dios. Oh, esto parece de Dios. Oh, esto parece que es una bendición. Are you sure? ¿Cómo tú sabes si algo es de Dios o no es de Dios, hermano? Si realmente cumple, número uno, con todos los requisitos de lo que Dios te ha hablado. Y número dos, hermano, si realmente no hay ninguna espina rara ni en tu corazón ni en el corazón de aquellos que te aman. Dios habla a través de espinitas. ¿Pastó el que es eso de espinitas? No te puedo explicar lo que es, pero es algo inside your heart, your mind, o inside en el corazón de somebody else, tu pastor o un líder o un mentor. Hay gente que ya tienen temor de venir a decirme cosas o preguntarme, porque saben que a la que yo les digo, bueno, yo tengo una espinita en cuanto a esto. Ay, pastor, ya lo dañó. No, yo no lo dañé. Yo no lo dañé. O sea, si quieres un consejo, yo te lo doy. Si hay una inquietud, yo lo digo. Abraham se impacientó, hermano. Y nosotros, escucha bien, estamos viviendo en una cultura que está matando la paciencia de los seres humanos. Estamos viviendo en una cultura creciente en impaciencia, hermano. Le llaman Instant Gratification Era. Instant Gratification Era. Estamos viviendo en una cultura, hermano, que nos ha tocado vivir, donde lo que se promueve y lo que promueve nuestra sociedad y nuestra cultura es que you can have it and you can have it now. Y entonces, ¿qué pasa? Eso trabaja en nuestra mente, en nuestro subconsciente. Y vivimos la vida de esta misma manera. I want it and I want it now. And when we don't get it now, perdemos nuestra paciencia. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? El mercado, hermano, en nuestra sociedad actual ahora para ganar clientes. Tú vas a una mueblería a algún lado y ¿cuál es la promoción? Same Day Delivery. Bueno, yo trabajé en Sears por años. Yo fui gerente en Sears. Y si alguien compraba algo, tenía que buscar el calendario. Y mira, lo más temprano que te podemos entregar es en dos semanas. Y la gente no protestaba porque esa era la cultura del momento. Había que esperar por las cosas. Pero ahora tú vas a un lugar y tú le dices al vendejo, no, si no me lo puedes entregar hoy, olvídate. Y tú vas donde dice el sign, que diga Same Day Delivery. Ahora hoy día queremos High Speed Internet. Cuando antes ni teníamos Internet. Y fuimos felices cuando aquellas páginas flotaban así para moverse de una a otra. Blup, 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 blup. We have Internet. Pero no, now we want High Speed. Y peleamos con el servicio de Internet cuando no está rápido. Ahora queremos Express Mail. Llevamos tu carta al otro día antes de las 11 de la mañana o te devolvemos el dinero. 4G, Communication. Ya no queremos 3G. Y la mayoría no sabe ni lo que el G significa. ¿Qué tú quieres? 4G. ¿Y para qué tú quieres G? I don't know, but I want 4G. I just want it fast. 4th Generation. Es lo que significa la G. 4th Generation. Instant Movie. Download Instant Movie. ¿Por qué Blockbuster se fue a la quiebra? Porque ya la gente no quiere ir al video, hacer una fila, esperar la película. Yo me acuerdo en Puerto Rico cuando venía una película nueva, la gente esperaba allí que abrieran los paquetes de la nueva. Y ellos estaban estivadas así porque era el cassette y estivadas. Y pagábamos 100 dólares por la membresía. Para que nos saliera peso, porque si no salieran a 3 dólares. Y esperábamos allí. O sea, estábamos dispuestos a esperar. Ahora no. We want it now. Por eso se fueron a quiebra los... Instant Banking. Ahora tú puedes depositar un cheque con tirarle una foto al cheque. Ya no tienes que ir al banco a depositar el cheque. Take a picture. Envíalo. Y está depositado. Y yo te voy a dar algunas... ¿Cuánto le gustan las estadísticas? Yo te voy a dar algunas estadísticas. Las estadísticas dicen que el hombre pierde la paciencia en una cola, en una fila, a los 15 minutos. La mujer a los 18. La mujer un poquito más... Un poquito nada más. O sea, a los 3 minutos va a perder la tabla también. O sea, no crea que... O a las mujeres... No, no, no. A los 18 van a perder la tabla también. Pero los hombres a los 15. O sea, los hombres son un poquito más desesperados. Mira qué interesante esto. Y no se ofendan los estudiosos. Pero en las estadísticas, en el estudio hecho, salió que las personas con educación universitaria y alto ingreso son más impacientes. Sí. Llegan a los lugares. Oh, I don't have time for this. I went to school. I don't have time for this. No, excuse me, ¿saben? Pues sal, sal, mijo. Aquí tienes que hacer fila como todo el mundo. No se ofendan los estudiosos. Yo fui a la escuela. Bastante. El 50%, mira qué interesante. El 50% de las personas pierden la paciencia si en el internet la página tarda más de 10 segundos en subir. Dale. Dale. Esta computadora. Y le gritan a la máquina. Y creen que hasta le duele. ¿Tú no has visto a la gente que prende los televisores a cantazos? Porque el televisor, antes los televisores a veces la bombilla como que no subía. Ah, espérate. Ah, no. Y salía el televisor ahí funcionando. Y arreglaban las cosas a cantazos. El 50% de las personas no volverán a un negocio que les hizo esperar demasiado. Lo perdiste. El 37% de las personas cancelarán el servicio si les hicieron esperar. Y aquí yo entro, hermano. Y esto es triste. Déjame taparme para decir esto. El 35%, lo voy a decir bajito. En esta nadie se ría. Esto es serio. El 35% de las personas pedirán hablar con el manager. ¿Quién eres tú aquí? Bueno, soy un representante. No, quiero hablar con el manager. ¿Estás el manager? ¡Vale a mi camino! ¡Dame al manager! ¡Dame al manager! Fue más vergonzoso. Yo estaba ahí en ese... Bueno, yo creo que ya yo no estaba... Pero yo estaba al punto, cuando iba a un restaurante, ya mis hijas me decían, papi, por favor, hoy no hables con el manager. Y yo, pero ¿y si me atienden mal? ¿Y si tardan en entrarme la comida? O sea, usted no sabe, las de restaurantes, ahí me han dado la comida gratis. Cuando yo terminé, mire, aquí tardaron. Me trajeron lo que no era. Oye, mi hijo, no le vamos a cobrar, váyase. Me vamos a mandar un gift card. ¿Quién está en ese 35%, por si sea honesto, de los que hablan con el money? Ya, nada, ahora todos son santos aquí, ¿no? Yo nunca aquí hablo con el money. Yo me conformo con lo que me dice el empleado. Yeah, right. Váyase con ese cuento a otro lado. Bueno, yo lo pido hasta por teléfono. Who are you? Give me the money here. Reconozco su voz, el pastor lo hace. El 26% colgarán el teléfono sin haber terminado. De la impaciencia. Te llaman para atrás, mira, se cortó la llamada. No, no se cortó, te enganché. El 3% tirarán algo en el cuarto donde estén. El 1%, yo espero que nadie esté aquí en ese momento, lanzarán un golpe. Bueno, esta carrera hay que correrla con paciencia. Diga conmigo, paciencia. Impaciencia da lugar al enojo excesivo. Impaciencia abre la puerta a la incredulidad. Impaciencia saca lo peor de ti. Ese monstruo dormido, la impaciencia lo saca. Impaciencia te lleva a tomar malas decisiones. Tomamos malas decisiones. Cuando estamos impacientes por algo, impaciencia te aleja de lo verdadero. ¿Cómo desarrollar paciencia? 5 minutos, te digo. Número 1, cambio de actitud ante las circunstancias. Hermano, en la vida hay que esperar, no hay otra. O sea, el médico no está allí esperando por ti nada más. Una de las peleas más grandes que tenemos, ¿para qué me sito a las 6 y mira, tienes esto lleno aquí, tú vas a llevar una hora aquí, no me he atendido. ¿Por qué no se deja llevar por el esquedro? Peleamos con el médico, peleamos en todo lugar. Peleamos con la gente en la carretera. El mundo es no sobre nosotros, hermano. Es no sobre tú. Queremos cambiar a la gente. Mejor amemos la gente y cambiemos nosotros. Porque perdemos la paciencia con los de la casa, perdemos la paciencia con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos. La paciencia, hermano, hay algunos que la tienen bien, bien cortita. Número 2, haz un análisis consciente de tus reacciones. Tú quieres crecer en paciencia. Mira, detente un momento. Y examina cómo has estado reaccionando cada vez que pierdes la paciencia. Te pones a gritar, te pones como gallina sin cabeza, te pones a pelear con la gente dentro de la casa, fuera de la casa. Haz un análisis. Porque hay veces, hermano, que nos sorprenderíamos cuando nos detenemos a hacer un análisis y te das cuenta, wow, todo eso yo hago. Cuando pierdo la paciencia, eso es poquito lo que tú haces. Hermano, yo tuve que hacerlo en mi vida y todavía lo hago. No, todavía lo hago porque sé que todavía a veces pierdo la paciencia. Y tú sabes qué es lo que pasa, que cuando perdemos la paciencia terminamos actuando no como gente de Dios. Terminamos reaccionando, hablándole a otras personas no como gente de Dios. Hermano, terminamos peleando con la gente y que nadie sepa de qué iglesia vamos. Sí, hermano, terminamos peleando con la gente como si no tuviéramos a Dios en el corazón. Como una vez yo le dije a alguien, yo le dije, tú sabes qué, esa persona que tú peleaste tiene muchos problemas y tú sabes todos los milagros que Dios tuvo que hacer y todo lo que tuvo que orquestrar para que esa persona se encontrara con un cristiano que ama a Dios y le pudiera hablar y cuando se encontró, mira lo que le pasó. Mira cómo le hablaron. Cuando, cuando logró encontrarse con un cristiano, medita en lo que Dios ha dicho, hermano. Hay que analizar, son mis reacciones aprobadas delante de Dios. Hermano, la impaciencia trae gran tensión, hay que relajarse. Cuando tú estés impaciente, medita en lo que Dios te ha dicho, medita en la palabra, medita en el amor de Dios. Número cuatro, entresaca lo bueno de lo malo. O sea, la impaciencia viene cuando solamente nos enfocamos en lo negativo de lo que está sucediendo. Cuando solamente nos enfocamos en lo que nos ha molestado, hermano. Hay que aprender en la vida a ser positivo. Diga al que está a tu lado, sé positivo. Hay que maximizar lo que nos ha tocado enfrentar. Hay que ser positivo, hermano. Búscale el lado bueno de las cosas. Búscale, como dicen algunos, el lado amable. Sí, hermano, porque es fácil enfocarnos en lo negativo, tanto de la gente como del día. O este día todo me salió mal. De verdad, todo te salió mal. Ponte a analizar el día. Número uno, estás aquí en la casa, tienes todos tus dedos, tienes tu cabeza, tienes tus pies. Eso no te fue tan mal si llegaste en una sola pieza a la casa. Tu carro está funcionando, te esperaba un plato de comida. No, no, pero es que me salió mal. No como yo esperaba nada. Que algunas cosas no salieron como tú esperabas, eso es una cosa. Pero de que todo te salió mal, ya eso es una percepción que tú tienes porque estás enfocado nada más en lo negativo. Hay que ser positivo. Mira lo que dice Jeremías 15, 19. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. O sea, ¿qué estás diciendo? Si buscares que hay cosas buenas, aún dentro de todo lo malo que te ha sucedido, hay cosas buenas. Dice, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Número cinco, hermano. Para desarrollar paciencia, aprende a dejar pasar sucesos. Let it go. Let it go. Que llevas una hora peleando porque aquel te cogió el lugar y te cogió tu turno. ¿Qué vas a hacer? Decide, o lo invitas al parking a pelear o te callas la boca. Decide. ¿Qué vas a hacer? No, pero es que tú no entiendes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a resolver? Vete a arrancar, cógelo por el pelo y sácalo entonces. No, no, pero yo no puedo hacer eso. Pues entonces, shut up. Suck it up. Sí, hermano. O sea, tenemos que aprender a dejar pasar sucesos. Pero no, seguimos con lo mismo. Entonces, cuando ya todo el mundo cree que you let it go, entonces you take it again. No, pero es que, oh, no, no, no. Bueno, de nuevo, de nuevo, no, no, let it go. Let it go. El apóstol Pablo decía, mejor soporta el agravio and let it go. Déjalo pasar. Hebreos 12.1 y con esto cierro, hermano. Y esto era una reflexión. Usted lo hizo una predicación. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Pablo estaba diciendo, mira, quítate esa carga, quítate esas preocupaciones. Quítate eso de encima que te está robando la paciencia. Y dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos, ¿con qué? Con paciencia. ¿La carrera de qué? De fe que estamos corriendo, que tenemos por delante. Esta carrera hay que correrla con paciencia. La impaciencia te daña el estómago, te daña el temperamento, te daña relaciones, te roba bendiciones. La impaciencia es algo sumamente destructivo y dañino para los hijos de Dios. Vamos a ser tentados, hermano, todos los días a perder la paciencia. No necesitamos a nadie de frente para que provoque o pruebe nuestros niveles de paciencia. Frente a una computadora, frente al carro, frente a cualquier cosa, podrías perder la paciencia. Entonces, es necesario examinarnos, hermano, ¿por qué? Porque mientras caminemos en impaciencia, sigamos tomando decisiones impacientes, vamos a seguir perdiendo bendiciones. Vamos a seguir perdiendo la oportunidad de lo real y lo verdadero de Dios. ¿Por qué? Hermano, pues porque en la vida siempre va a estar lo malo, lo bueno, lo aceptable y lo excelente. Muchos de ustedes tal vez no van a ceder por lo malo, pero muchos ceden por lo bueno. Muchos ceden por lo aceptable. Muchos pierden lo excelente por la impaciencia. Por la impaciencia, hermano. Y vuelvo y les digo, no les hablo desde una posición como si esto no me aconteciera. Todavía Dios está trabajando con eso en mi vida. Y doy gracias a Dios por mis mentores, por mi esposa, por gente que amo en la vida, que a veces tienen que decirme, hey, yo, 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 hold your horses. Let it go. Espera todavía un poco más. Nosotros necesitamos gente a veces así en nuestra vida, hermano, que nos ayuden a tomar buenas decisiones cuando estamos un poco confundidos en la vida. O cuando estamos un poco impacientes. O cuando estamos un poco impacientes.